Estamos convirtiendo esta pantalla normal en una pantalla táctil con este lápiz infrarrojo. ¿Cómo lo hemos hecho? El lápiz infrarrojo tiene un LED que emite luz que es captada por la cámara del mando de Wii. Esa señal la envía a través de Bluetooth hacia la computadora, la cual tiene el programa Wiimote Wideboard. Wiimote Wideboard tiene un botón de calibrado que presenta puntos para mostrarle dónde está nuestra pantalla. Una vez que calibramos podemos usarla como si fuera una pantalla táctil. Bueno, este proyecto es solucionar el desarrollo de los niños. Es decir, queremos subir el desarrollo usando el tipo de tecnología que no muchas escuelas pueden tener debido a su condición económica. Entonces, esta pantalla o esta pizarra interactiva es muy barata ya que cuesta 50 soles aproximadamente. Y comparándola a una pizarra interactiva de fábrica que cuesta aproximadamente 13.000 soles, es un gran beneficio y una gran diferencia. Gracias. Gracias. Gracias.